¿Qué es la educación de los derechos de las mujeres? La educación integral en sexualidad, los niños también, que tienen que aprender a defender sus derechos y que es una responsabilidad tanto del Estado como de la sociedad. También hacemos propuestas para que cambie la ley y defendemos a las mujeres criminalizadas por aborto y por emergencias obstétricas. Bueno, es un premio a una labor colectiva. Nos puso muy felices. También conocer de la labor de la señora Simone Bale fue muy importante. Hace 50 años ella estaba luchando. Ella también sufrió discriminación y violencia política por defender derechos sexuales y derechos reproductivos aquí en Francia. Yo creo que Francia se convirtió en un referente. Ahora tiene una diplomacia feminista que está construyendo y que nos parece muy bien que incluya los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Creo además que una mirada feminista a la política exterior francesa le da una apertura y un mayor compromiso con los derechos humanos.